...que va en el ADN de Manresa. Se prepara Guillem Vives para saltar a la pista y ahora la revienta de esa manera Selon Mabubwe. Es un finalizador y lo acaba de demostrar. Evans para Andrew Andrews. Le ponía ese bloqueo Vladimir Brochansky, busca el triple. Andrew Andrews convierte desde más allá del arco. Tienen muchos puntos en las manos. No quiere lanzar, se apoya en Devin Robinson, aguanta Taylor para Robinson, se levanta. Es de dos y para adentro. Inmaculada la hoja de tiro de momento de Devin Robinson. No, de dos minutos. Para acabar la primera parte ha pasado algo ahí. Ha pasado algo en la grada. Arrancan aplausos. Eso es buena noticia. Aquí ha estado todo el mundo con el corazón en un puño. Ese desvanecimiento que ha habido ahí en la grada de los olímpicos. En la esquina recibe Brochansky, busca el triple sin ventaja. El balón toca el tablero, la levanta Rubén Prey y anota. Recibe falta y anota Rubén Prey. La personal es de Selon Mambo. Fantasma es un poco de Vietnam, ¿no? Es que ha perdido cuatro en toda la primera parte. Viene el triple de Guillén Vives. Señoras y señores, tiempo muerto de Pedro Martínez porque aquí en el Olympic hay partido. Ojo, que se lía, ¿eh? El técnico de Maxi Manresa. Andrés Félix de tres. Triple de Andrés Félix. 5-0, 5-2. Juega Guillén Vives. Vives orbitando sobre Rubén Prey. Se para Vives, deja para Ruzic. Ruzic canasta. Empata el partido, Michael Ruzic. ¡Qué remontada de la peña! El parcial es 17-0. Sigue Taylor con el Guillén Vives. Aguanta a Brandon Taylor en el manejo que pasa. ¡Le ha metido a Martín A. Geben! ¡Papá! ¡Qué bestia! Ahí pide un poco de espacio. Andrew Andrews viene a ponerle un bloqueo a Vladimir Brochansky. Recibe Brochansky. Viene la catapulta. ¡Adentro! ¡Bladimir Brochansky! Triple de Juventud Badalona. La máxima en todo el encuentro de Juventud Badalona. Brandon Taylor retando a Brochansky. Se levanta Taylor para dos. ¡Canastón de Brandon Taylor que empata el partido! Necesita Maxi Manresa. De estos perfiles determinantes en uno contra uno para superar esa defensa de cambios. Andrew Andrews busca el triple. Triple de Andrew Andrews. Pero en serio estamos viendo este partido. Mete la mano. Andrés Félix va a recuperar la peña. ¡Qué partido está haciendo Andrés Félix! Viene Félix. Marca los pasos. Veja para Gianni. ¡Para abajo! ¡Qué mate de Gianni crack! Pero todo lo fabrica. Se lo inventa. Lo construye Andrés Rafael Félix Sarita. Señoras y señores. Les arriba la peña. ¡Qué buen pase de Dani Pérez para Steinberg! Steinberg en la esquina. Está solo Papi para empatar el partido. ¡Lo empata! ¡Brancubadio empata el partido! Ahí maneja Brancubadio. Papi en la penetración sobre mano izquierda. Levanta el tiro. ¡Qué canastón de Brancubadio! Y ahora el tiempo muerto es de Carles Durán. Félix. Quedan siete para acabar. Se la va a jugar el relámpago. Ahí viene Andrés. Busca la penetración. Se para delante de Steinberg. Levante el tiro. ¡Y anota! ¡Papá! ¡Andrés Rafael Félix Sarita! Ahí la mueve Dani Pérez. Se ofrece Brandon Taylor. Recibe Taylor para ganar el partido. De la esquina Steinberg para ganar. ¡Brancubadio! ¡La que ha metido Martis Steinberg! ¡Canasta! ¡Canasta! ¡Canasta de Maxi Manresa! ¡Que asalta al Olympic! ¡Steinberg lo vuelve a hacer! Ya ganó en Granada el letón. Y hoy lo ha vuelto a repetir. ¡Qué final de encuentro! Se acabó el partido. Se lo lleva Maxi Manresa. ¡Espectacular Steinbergs!